hola qué tal espero que estén muy bien gracias por estar aquí conmigo dentro de sí que las otras áreas escuchen mi área favorita de la casa amo mi cocina y yo creo que es una buena oportunidad antes de empezar a decorar ustedes saben que me encanta hacer muchos proyectos yo soy una DIYer una persona que con sus propias manos ha hecho muchas transformaciones en su propia casa y para mí es un placer y un orgullo incentivarlas a realizar cualquier proyecto porque ustedes saben que no solamente quiero mostrarles decoraciones bonitas y como las coloco también dejarles motivación para que con herramientas apropiadas con paciencia y con mucho entusiasmo puedan cambiar cualquier área de la casa y esta cocina es un buen ejemplo de eso yo decidí tener dos colores de pintura eso fue el primero como que empezó a cambiar drásticamente mi cocina cuando pinte los gabinetes yo misma y decidí hacerlo para darle ese tono personal en los gabinetes tengo un color claro que es de los tonos taupe una combinación entre beige y gris claro que le añade mucha iluminación a mi cocina además como que se la hace notar más elegante en la isla de la cocina tengo un bello tono verde porque el verde es sin duda un color que me representa muchísimo y además combinan los dos hace una buena comunión para resaltar los detalles que poco a poco yo voy variando en mi cocina otras cosas que he hecho son la puerta de mi lava platos para que combinara también con la misma madera de los gabinetes y luego me atreví a quitar el microondas que era demasiado grande además con poco uso en esta casa y convertirlo mejor en una preciosa y funcional campana que si extrae el humo hacia afuera de la casa y más recientemente puso un precioso papel en la pared de fondo de la isla porque era una pared que siempre como que se me quedaba sin ningún atractivo y me encanta que cada punto focal que yo tengo en mi casa sea también una manera de expresión de la decoración al tiempo de que todos terminen conectándose entre sí por eso le di este bello que tiene flores y llegó su época la primavera para dejar sentir esa frescura de las flores pero noten que los colores no son como tan llamativos son más bien como mute son más bien neutrales en estos tonos orgánicos que me gusta tener en mi casa el lujo silencioso en mi cocina son sin duda la estufa y la nevera me encanta porque no muestran tanto la marca de la compañía pero es una excelente inversión la verdad que yo la he probado en toda época del año y me encanta sobre todo el horno de mi estufa es súper eficiente y la nevera ni se diga los tonos en blanco hacen que se sienta en mi cocina clara como me gusta pero también como con ese toque como atemporal sobre todo clásico y muy elegantes con los detalles en bronce adoro esta combinación y además la limpieza se hace mucho más fácil con la terminación del blanco porque antes yo batallaba muchísimo con esos estelen steel con los de aluminio y éstas son una maravilla el tope de la isla de mi cocina es de mármol real me encanta ver como como cuando pasa el tiempo con el uso como se va como desgastando o a veces despuntándose un poquito no me importa porque es una piedra muy preciosa para mí muy elegante y este tope tiene una fina capa de protección que la hace aún más duradera nunca se me ha manchado ni nada por el estilo y por eso decidí ya hace un tiempo pintar las encimeras que siempre cada vez que tengo una oportunidad en estos tipos de vídeos voy dándoles un update hasta ahora la terminación con el post y sigue casi igual con excepción como siempre digo de algunos rayoncitos aquí allá pero no me molestan porque no se notan tanto que de hecho después de haber realizado este proyecto en mi cocina también lo hice en el baño principal de la casa y me también en la confianza hay mucha experiencia que incluso lo he hecho en otros hogares y ustedes han visto eso ya en anteriores vídeos yo creo que en esta cocina todos los centímetros yo los he tocado me encanta porque a través del tiempo tú puedes también construir tu cocina de ensueño en la versión económica y por eso mis herramientas favoritas se las comparto ahora resumidamente que son la pistola de clavitos una excelencia con ella empecé a transformar mi casa con molduras con libreros y muchos otros proyectos también con el drill con el taladro y por supuesto para que todo te quede derecho siempre tenga mano un nivel y si es un nivel de láser es muchísimo mejor y desde que puse esta silla es simplemente como que nunca lo de ellas pero son maravillosas también son en madera torneada madera real natural y tienen ese bello toque orgánico un acabado también que combina muy bien con cualquier decoración y son bien cómodas quiero dedicarle este minuto para ellas porque siento que es una necesidad para también conjugar lo que es comodidad y lo que es decoración en una cocina cuando eliges bien las sillas de tu isla o de una mesa dentro de la cocina quiero hacer esta pequeña introducción diferente en esta decoración de la cocina porque me preguntan mucho cómo hago esto como aquello yo creo que mi audiencia que tanto me sigue que tanto aprueba mis vídeos también se motiven y agarren ese taladro ese martillo y empiecen ya a realizar esos proyectos que que yo sé que te van a hacer más feliz y más linda tu decoración y tu hogar y en esta transformación porque así es una transformación para primavera que se sienta ella llegando a la cocina quiero seguir la onda de mi decoración que es un estilo más bien colectivo yo le llamo no me gusta reunir las cosas orgánicas pero también algo de vintage con toques modernos hoy estoy en limpieza profunda tengo las cosas de las encimeras desmontadas también organizando los gabinetes me encanta antes también de decorar hacer esto porque siento como que una se libera de muchas cosas que durante el invierno se usaban en la cocina y ya no es necesario entonces hace varios años que le puse una cortina de bambú a la ventana pero ya se dañó y como tengo que reemplazarla voy a hacerle esta otra idea que me encanta mucho porque creo que le va a agregar ese toque más como vintage tradicional que tanto me encanta con una linda textura de tela compré estos individuales vienen ser de 6 por 9.99 los compré en home goods me encantó por el diseño de las rayitas que es muy clásico combinable además con esta idea como los individuales no son tan grandes no me opacan la luz de la ventana porque quiero ponerle algo bonito pero que no me estaba totalmente la vista ni la iluminación y como la ventana tiene 40 pulgadas tengo que unir los individuales y eso voy a hacer con mi maquinita de coser pero de ancho si lo voy a remover este orden para que no se sienta tan grueso esto es algo que hasta se puede hacer con cualquier tipo de otro individual que tú tengas en casa y no quede tan abultada la unión de las dos piezas quiero que queden algo así miren qué lindo y voy a agrupar 33 de un lado y tres de otro lado para cuando yo quiera rodar la miren cómo ha quedado creo que voy a tener que plancharlas un poquito pero me encantan me encantan esta es una idea también súper fácil ahora voy a pasar la plancha para marcarle los pliegues y unir también más suavemente las costuras y y y y y y y y Yo hasta la había cortado porque se me hacía demasiado larga para tenerla sin uso. Ya la disfruté bastante. Y así han quedado mis cortinas después de plancharla anoche. Miren que cosa más linda. Me encantan estas rayitas. Súper, súper lindas, elegantes y combinables con la alfombra incluso. Ah, otra cosa que ya no cambio es mi alfombra de la cocina. Esta que es estilo camino me hace ahorrar mucho dinero. Además que es muy cómoda, es gruesa y fácil también de mantener limpia. Este estilo de cortina se llama café. Incluso hasta con el mismo nombre de la marca de la estufa y de la neviera que tengo. Pero es un estilo muy bonito y además muy, como que le da ese toque como romántico y vintage a la decoración. Tanto en baños como en otras áreas de la casa son muy recomendables para no tapar totalmente la luz. Y estaba buscando la manera de hacer este estilo de cortinitas café más económica. Y encontré esta barrita en Amazon. Miren que lindo color. Dorado antiguo. Se parece mucho a los botones de los gabinetes. Miren la terminación de la... De la punta. Y trae este ganchito. Y cabe justamente en una moldura que tiene por dentro el marco de la ventana. Y ahí es que pienso colocarla. Y para sujetar la cortinita compré estos ganchitos también en Amazon. Miren que lindos. Y salieron del mismo tono. Miren eso. Del mismo tono de la... De la barrita. Compré dos paquetes porque no sé cuántos voy a necesitar. Traen 10 cada uno. Voy a tomar la medida y la misma distancia la pasaré al otro lado de la ventana. Miren. 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 Rala, ponerla en el centro Me encantó, me encantó esta idea Rillas, rillas Las puedo poner hacia los lados O dejarlas cedradas Usando individuales no hay que hacer ruedos Ya vienen con ellos de fábrica Ahora, esta difícil escalera estaba en la habitación de mi hijo Pero el pasado año le remodelé la habitación y la pasé al comedor La tenía cerca de la puerta que da hacia el patio Pero como ya es una zona que tendrá mucha actividad La quité y ahora pienso que la pared del papel es la perfecta para ella Porque no me gusta tener cosas en casa sin uso Y como yo tengo muchos frascos y envases que me encanta tenerlos a mano Yo creo que es una buena colocación para ella Y como es pequeña no molesta al utilizar la silla que está en el medio En todo el espacio que vamos a ir teniendo Porque esta parte de aquí es bastante plancha Esta también es una buena idea para tu cocina Si tienes paredes sin uso Siempre la ubicación vertical de las cosas da mucha amplitud al resto del espacio Ahora sí, a poner los accesorios Esta decoración es básicamente como primavera-verano Porque en verano yo no cambio tanto mi decoración Entonces este cuadro es maravilloso con limones Le da como mucha alegría y una fresca vibra a la decoración Me gusta poner algo aquí en la pared porque es bastante amplia esta parte Tener cuadros en la cocina pueden ser de paisajes o de otros tipos También puede ser esa onda artística pero orgánica Que se usa mucho hoy día en la decoración Los condimentos más utilizados los tengo aquí en estos frasquitos Y con esta plantita artificial de menta Aquí mucha gente que ha venido se ha engañado Quieren cortar una hojita Y no es artificial Es muy bonita, pequeña Es una idea para estos lugares de la cocina Que me encanta disimular los switches de la luz Y además dar ese toque de plantita en esos lugares donde una natural no va a sobrevivir Al lado de la estufa siempre tengo agrupados los otros condimentos y aceites que uso para cocinar Y intercambio también esta base de madera con la parte de la estación del café Y me encanta porque esto a la vista solamente refleja un solo elemento Pero con muchas cosas muy útiles Y otra cosa que hago es también cambiar los envases de los condimentos de esta área Este esta conmigo desde hace años Y en esta ocasión como uso menos los azucares en mi café Cogí una de las botellitas que estaban en mi estación del café con sidob Y aquí puse el aceite de aguacate y solamente dejé una ya en mi estación del café Y aquí guardo un rico y fresco orégano dominicano que me trajeron de regalo Tú puedes hacer que las simples cosas de tu cocina puedan verse más bellas Y además integradas en cada estación con estos simples detalles Y al lado voy a poner este macetero que es yo creo que mi favorito de toda mi colección Es una carita, miren que linda, preciosa, me encanta mucho la expresión, las rosas Y le voy a poner estos baby breads artificiales Son delicadas, románticas y dan ese toque también fresco en la decoración Otra cosa que me hace ahorrar en mi cocina es tener estos mismos frasquitos de jabones Los cuales solamente revieno también cuando se va acabando Y esta es yo creo que hasta una manera más elegante, clásica de tener tu jabón en la cocina Y uso esta preciosa bandejita de mármol Esta es una velita que cuando se me acaba siempre pongo otra Hace mucho que tengo este mismo estilo de velitas en mi cocina Porque es pequeña pero huele divina Ahora para la esquina de las encimeras voy a colocar los clásicos envases que siempre ha estado en mi cocina Los compre cuando existía físicamente la tienda Pier Want & Port Tengo este más alto donde siempre guardo diferentes tipos de comidas Me encanta porque como que lo clásico de ellos siempre va muy bien en cualquier parte de la cocina que yo lo coloque Voy a crear el conjunto de tres elementos En esta parte que siempre está iluminada Y el tercer elemento es esta bella jarra de cerámica blanca Que pretendo también utilizarla mucho en las comidas de ahora de pascua y del verano También es una forma más bonita de poner tu agua Y también la utilizar de cuando en cuando de florero De las tendencias de la cocina es tener una lámpara en la encimera Si tu cocina te lo permite, hazlo Porque los diferentes focos de iluminación dan también una sensación de más calidez en la cocina De invitación, sobre todo en las noches, yo apago la grande, las pequeñas también Y pongo solamente esta Ahora, la esquina del ritual del cafecito Este cuadro es ya casi un básico de mi cocina Me encantan las manzanas porque van muy bien en diferentes épocas del año Además, disimulo con él el cable de mi amada cafetera Y lo coloco simplemente con este sticker de velcro Y así queda detrás Y no se nota Yo he comprobado que una de las cosas también que hace una cocina más organizada Y estéticamente más bonita es tener, si ya te toca como a mí Tener tus tacitas afuera para tu estación de café Y tener el mismo juego de tazas Yo tengo otras, tengo varias Bueno, tengo una colección Pero las tengo aquí debajo en esta gaveta Pero las que están a la vista conforman un juego de cuatro Un diseño muy clásico y súper elegante Y de mi colección de conejitos que no es tan amplia Tengo estos dos Anoche pasé por Target para devolver algo Y me encontré en la parte económica del frente Con estos bellos envases Miren que lindo En cristal Les dejé el precio para que vieran Por cinco Es muy lindo Y me encantó la textura del cristal Se me hace también como estos accesorios Antiguos, vintage Perfecto para la Pascua Puede ser una buena opción para variar el envase de tu café Del azúcar O también como accesorio para una mesa de centro Para esos antojitos necesarios Que nos merecemos de cuando en cuando Pero no son solamente para mí Yo siempre los comparto El toque moderno se lo voy a dar con este lindo envase Voy a ponerle estas florecitas Estas son naturales pero duran mucho Mi cocina es mi jardín en lo que el verdadero florece de nuevo Estaba buscando en supermercado flores para mi isla Pero cuando vi esta planta Dije esta es Vi la gloria Porque tienen los colores perfectos para mi cocina Tiene verde, tiene rosado en diferentes tonos Además son hortensias Una de mis flores junto con las maquinolias favoritas Y esta vino ya con su macetero Y la idea es Ya la hice hace dos años Y se me prendió Esta sembrada en el patio La idea es pasarla luego Cuando lleguen los días más cálidos Así es que mientras tanto estará en mi cocina La voy a poner en este otro macetero Lo que transformé es de terracota Me encanta esta tonalidad que adquiere la terracota Entonces esta va por supuesto para uno de los puntos focales Ahora en la cocina que es la ventana Esta planta es de mayormente sombra Y le va a quedar muy bien Porque tendrá la luz indirecta de la ventana Pero también la sombra Ahora voy a poner en la repisa todos los envases Y los voy a combinar con otros frascos de nueces Y de toppings que uso para mis ensaladas Esta lamparita era la que estaba encima del cuadro Que quité del pasillo La voy a poner aquí encima ahora De la escalera con un lindo cuadro pequeño Ahora ya finalmente los toques encima de la isla Para mostrarles cómo se ve la cocina Ahora en primavera La voy a poner un cuadro pequeño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y te espero próximamente en otro video que será solamente en unos cuantos días. Y también estoy siempre en comunicación diaria a través de mi cuenta de Instagram, caro mmchick. Siempre con unas historias, con más ideas, con reels para seguirlas inspirando. Hasta el siguiente. Besos. Se me cuidan mucho. Chao, chao. Bye, bye. Ahora sí, estamos de lleno en primavera y se siente.